Pétero e pétero, pétero na kuzonta y huepa mona babillo, suénten y mochalo, yo sé muy amor a fundelante, en piranzu mayandi. Pétero e pétero, pétero na kuzonta y huepa mona babillo, suénten y mochalo, yo sé muy amor a fundelante, en piranzu mayandi. Pétero e pétero, pétero na kuzonta y huepa mona babillo.